Luchaba y antes, convierte en aire en cajatura Un dedo salvaje a huirte, lo cerca acá no le entra En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dile que me tira todo, si yo continúo más Me llevas a una inmensidad, donde nadie es vivo Deja de engañar, no quiero ser culpa Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creando los fantasmas, terribles, de algún extraño lugar En estas tendrías claras, haces un risa hasta allá Me he dado la inmensidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras acordar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja de engañar, sin miedo Deja de engañar, sin miedo